bueno entonces ya lo tuvimos en el otro video ahorita estoy rallando las zanahorias para las lasañas hoy vamos a dar todo el proceso como se hace y mi papá va a licuar, para que va a licuar un poco? voy a licuar frijoles para hacer empanadas de frijoles empanaditas de frijoles mire ahí si queda alguna empanada de frijoles solo me la manda a pedir, se la voy a mandar para allá en foto en foto si, si, yo se me refumo la leche una vez echa cebolla ¿lecha cebolla? es que se vean bien ricos y duritos yo voy a preparar lo que es ahorita el majar blanco que llevan las empanadas porque a mi no me gusta el de frijoles yo no como frijoles de... yo no como frijoles, señores todas las papas dicen está bien raro yo se pero las empanadas así me gusta el plátano frito con el... con... ¿y chile verde que hay? con frijoles lo que no me gustan son las empanadas que es porque lleva nunca hay que comer dulce y cebolla y cebolla hay cebolla y 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 cebolla No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y en nada, no me gusta. Un plato lo pongo ahí, esta palita va. ¿Cuál palita? Sí, esta, pero agarrarla no me hago la palita. Bueno, ya está. ¿Quién dice acá? ¿Está bueno así? ¡Qué rico son estos frijoles! Esto tiene razón que la copa fría se come vos Comen ahí abajo Lleva la copa y todo ya. ¿Ah que está bueno ya? Sí, déjalo yo el café ¿Vos vas a echar la cacerola? Ah, sí Una cosita, ¿está quebrada? Sí Me dio la botó la Mariana Sin duda me la botó la Mariana Ella quiere cumplir la mamá Pues sí Hasta el otro año Hasta el otro año cuando usted se case Vaya Ya se va a casar el botén Ya tengo ya la cenaria picada Ahora solo falta hacer la papa rallada Que ahorita van a esperar y mi mamá ahorita está haciendo el manjar Que les voy a mostrar aquí El manjar de Harina de pan Este es de harina de pan hija Ya no tenía harina de arroz Hoy ya no tenía harina de arroz Y esa papa la mosquilla Me lo acabaron Es para poner la tapadera Y no hicieron video pupusas de arroz Hicieron pues Y el arroz Viera así donito como se muele el arroz En el molino mamá Hubiéramos tenido molino en manos Hubiera molido ahí y no se puede moler Bien Y ahí lo muele la Para hacer las quesadillas Ajá Porque hay rica la quesadilla que vale Ahí viene la bomba ya Vamos a traerlo 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 Allá abajo está la negra Marta Quiero la chiquita Esa chiquita Esa chiquita No caben No caben Si caben Marta chiquita No lo vayas a dar Ya Como eso no lo echaste agua Ojalá con la sopita Para que no quede agua No, si que no se agua Nada recién Tiene que quedar bien durito Ya tu hambre ya se acabó Solo este poquito ahí Está teniendo fuego aquí ¿Qué pasó? Ya no lo come Mira que es menduro todo Si está con la cucharita Como que lo... Ajá Y ese huele Si es rico Yo le voy a comer mucho ¿Y le bajé el volumen? No lo bajé Porque se estaba quemando la mami En el lado Si es rico el congle El congle ¿Ves el mojar blanco? Es que vos sí me dirías Antes iba Lelena Vos antes sí me querías Pero eso Esa de la tía Esa de la tía No sabes para qué Se lo hacía hija Porque como antes era Mira así Puro esqueleto Entonces para que engordara un poquito Yo le hacía todo Y funcionó Mucho le di No, mucho le di Es que Lelena Si me quería antes Yo lo pongo en la tía Todas las noches Jajaja Hace el ejercicio No se cuelga Y ella se cuelga Como 3 hace Ya no cuesta el siguiente día Pero le hacía Mira Si No sea mentiroso Rigo Yo me en ese estilo Sí En ese estilo Ya me va a quebrar la silla Pues Y ya estuvo Tres hace nomás Y no alcanza Hacerlo ¿Vas a qué? Es mejor Hacer ejercicio No crees que es fácil Los primeros días cuesta Espera que yo antes Mira Lelena No está por ahí en la foto Voy a enseñarle cómo era yo antes Lo enseñamos De bonito No, ¿a dónde están? A Juan le da risa ver esa foto ¿A dónde estoy vos? Ya estuvo Sí Y si queda pues y endura más Ah si queda Ah igual que nada y endura más Ah Pues sí Ah pues este Hágalo para atrás No lo deje que le caiga aceite Ah Y eso está seguro Le voy a poner la tapadera Espérame Si Ahí queda Me voy a poner la tapadera Me voy a poner la cuchara Me voy a poner la cuchara Pues no me va a hacer tiza Ahí también Tal vez no le cae verdad Espera me te dije Voy a poner la cuchara Pero está caliente esta cosa Padre santo Mira que chistosa yo Fijate Vos me vas a tener otra Nadie la quebró El que? El que? Por favor Y yo le dije Yo pensé por qué traje la vía puesta Mira que ven Ya estuvo Natalie Ajá Ahí ponga ¿A dónde está el... Mira hay boca Mira como hay Yo todo le llamo mamá La vía puesta ahí en el colador quemador ¿A dónde está la foto? La larga ¿Las cuchara? ¿Vos que la larga no te? ¿Usted sabe dónde está? Espera Espera Está maniguito hija Maniguito eh Quiero mostrar yo antes como era de bonito Precioso Que yo antes me hacía bien chulo Ya lo vieron ya Maddie mira allí De verdad Estos son unos frijoles para el manjar No pero es que antes le leas ni lo esperaba Pero hoy no me cuesta Pero hoy no me cuesta Me queda un poquito también hija Lo voy a armar El manjar Chistoso Dios mire qué dio pues El manjar Yo ves que no estaba caliente ves que ya lo había hecho Y en la realidad estaba ya quemando Y me acordé yo aligerito No hay un mal tablado Bueno espero les gusten estos videos Hoy se va a tratar solo de recetas de cocina Este cocinando en la familia Porque no hay nada más que hacer Porque no podemos salir al río A decir vamos Ah bueno en el río si va Pero porque lo tenemos cerca Pero no podemos decir Vamos a ir a la playa Vamos a ir a metros dentro a comer Vamos a ir al bañario Mira Uy le vas a caer un montón mamá Si No podemos ir al bañario ni nada Pero pasamos en casa en familia cocinando Y cuando no estamos cocinando Estamos echados toditos viendo tele Y ahora por ser otros días más Hoy por ser días especiales Espero les guste estos videos Porque vamos a tener un montón de recetas de cocina Bye bye Vemos el próximo